Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones, y hoy te invito a conocer las principales noticias de la última semana. En el ámbito internacional, destacó la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se mantuvo su tasa de referencia. De todas formas, en la conferencia posterior, el presidente Jerome Powell señaló que las condiciones para iniciar un recorte de tasas pronto están presentes, como es una disminución en los niveles de inflación y una desaceleración en el mercado laboral. Respecto a este último punto, el viernes se publicó la creación de empleo, donde se añadieron 114.000 nuevos empleos, bajo la expectativa de 175.000 nuevos empleos. Así, la tasa de desempleo subió hasta 4,3%, siendo este el nivel más alto desde octubre de 2021. En el caso de China, el PMI Kaichin de manufactura retrocedió hasta 49,8 puntos, siendo el primer registro en el nivel contractivo desde octubre del año previo. En otras noticias de Asia, el Banco Central de Japón elevó su tasa a 0,25%. En el ámbito local, tuvimos la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde mantuvo su tasa de referencia en el nivel de 5,75%. Esto a pesar de las últimas señales de actividad de Chile, que han sorprendido a la baja. En este sentido, el IMASEC de junio anotó un crecimiento nulo, sorprendiendo al consenso, que esperaba un crecimiento cercano a 1,5%. En este contexto, los mercados han presentado una corrección relevante, ante los últimos datos de actividad de Estados Unidos, que estarían anticipando una desaceleración mayor a la esperada, planteando la necesidad de un mayor estímulo por parte de la FEPA. Lo anterior, junto a resultados corporativos que han decepcionado en empresas tecnológicas, han generado una caída en acciones que contaban con altos niveles de valorizaciones. Por su parte, las tasas del tesoro han retrocedido, donde el instrumento de 10 años se ubica en 3,72%, siendo el más bajo desde mayo del año anterior. Por parte de los activos locales, destaca el alza del tipo de cambio, hasta niveles de 960 pesos. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a Visa Inversiones. Y si quieres saber más de nuestras recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web banco.vice.cl.inversiones o contacta directamente a tu ejecutivo.